Michael Myers ha regresado nuevamente en una noche de Halloween y quizás más ausente que nunca. ¿Realmente esta película logró superar al primer canon de las películas de Halloween? ¿Qué onda mis estimados? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Michael Myers, el pilar del género slasher, regresa nuevamente para enfrentarse a Laurie Stroh. O al menos eso aparentaban los trailers. ¿Será que esta película es mejor que el canon anterior? ¿Michael Myers dejó mucho a desear en esta nueva entrega? De esto y mucho más conocerás en este video. Yo soy César, bienvenido a Alcercine. En principio, estimados, tengo que decir que la película inició bastante bien y llena de nostalgia. Esto debido a que tenemos escenas muy parecidas a la entrega de Halloween de 1978, con sus clásicas melodías que hacen un ambiente bastante tenso. Luego tenemos algunos personajes del pasado de Michael Myers y de Laurie Stroh, lo cual lo veo interesante, pero que toman bastante relevancia en la trama. Y es aquí donde para mí está el error. La saturación de personajes secundarios, de los cuales no recuerdas casi nada, hace que la película pierda el enfoque principal, que es ver a Michael Myers enfrentarse nuevamente a Laurie Stroh después de los acontecimientos de la película de Halloween del 2018. Ya que en las anteriores películas, estos dos personajes se presentaban como el foco principal de la trama, para después en esta entrega tirarte este concepto a la basura. La ausencia de estos dos personajes se siente bastante en la película, y creo que fue un error haberlo manejado de esta manera. Ya que la historia empieza a tomar un rumbo completamente diferente, donde intentan justificarte el porqué de la aparición de los personajes secundarios. Que no lo veo del todo mal, pero cuando abusas de esto, puede que la historia se pierda y se sienta bastante saturada. Que básicamente la percibes como un concepto completamente distinto a lo que estarías acostumbrado en una película de Michael Myers. Que no tiene como esa esencia de Halloween de 1978 y la del 2018. Lo que provoca que la historia se empiece a percibir como en un género de acción, y no tanto un slasher al estilo de Halloween de John Carpenter. Y que la ausencia de su principal protagonista, que es Michael Myers, pase a un segundo o incluso a un tercer plano en la historia. Les comento, se siente una película muy diferente, donde existen escenas de relleno que no aportan nada al argumento principal que al principio planteó la película. Ahora, en cuestión de los asesinatos de Michael Myers, hay algunos que están bastante bien hechos. Mostrándonos a un Myers más imponente que nunca, con unos asesinatos tan brutales que no se mide la violencia, y creo que eso es lo más destacable. Michael Myers no está censurado. Esta película es increíblemente sangrienta, y creo que para este género es un punto muy bueno para esta película. Pero que hay algunos asesinatos donde son bastante ilógicos, y podría decir, muy fantasiosos. Y yo entiendo que estamos hablando del pilar del género slasher, que tuvo en años anteriores secuelas bastante ilógicas. Que hablando de eso, Michael Myers se presenta nuevamente como un personaje casi inmortal. Esto no me sorprende ni me molesta en lo absoluto. En Halloween II de los años 80, que pertenece al canon anterior, Michael Myers se presenta casi indestructible, donde por más que le dispares en el rostro, este nunca morirá y seguirá siendo el mismo asesino. Así es el personaje. Él fue el que inició este estereotipo, que después fue plasmado en personajes como Freddy Krueger y Jason Voorhees. Así que en esta cuestión no veo la necesidad de tener que humanizar a Myers. Ni siquiera que le tengan que dar lógica. No estamos hablando del conjuro, donde a lo mejor intentas darle un sentido lógico en base a hechos reales. Lo interesante de Michael Myers es que no sabes la razón por la que es casi inmortal. Y creo que darle un sentido lógico le quita esencia al personaje. En este aspecto yo le aplaudo a la película y le reconozco haber resucitado este concepto nuevamente. Ya que este tipo de personajes así son. En conclusión estimados, no es una película objetivamente del todo mala, pero como fan de las películas de Halloween, la considero bastante tibia. En principio los trailers están vendiendo una cierta trama que podría semejar a su antecesora, que esta película sí funcionó, pero ahora en esta nueva entrega te muestran otro concepto completamente distinto, que en lo particular no funciona para mí. Personajes que no voy a recordar al día siguiente y que al final de cuentas no tienen tanta importancia. Una película muy distinta a las anteriores, donde la saturación de subhistorias y personajes secundarios toman más relevancia que la misma Laurie y el mismo Myers, por lo cual no llenó por completo mis expectativas, ya que en las anteriores entregas, la dupla de estos dos es necesaria para que el concepto de Halloween funcione. No creo que sea la peor entrega de la saga de Halloween, creo que a comparación de las secuelas del canon anterior, esta historia es bastante buena, donde tenemos a un Michael Myers más imponente y más peligroso que nunca, y como personaje no decepciona en lo absoluto, ya una Laurie Stroke que me hubiera gustado verla más en pantalla y con más protagonismo, ya que se siente bastante su ausencia y creo que no debió ser así. A pesar de todo, es una película hecha para fans del personaje que cumple con su principal objetivo, que es ver a Michael Myers asesinando de una manera brutal y descomunal. Pero ahora, estimados, esperemos la siguiente película de este nuevo canon, que según reportes, podría llegar el próximo año o dentro de dos años, para ver si le van a dar una conclusión a estas películas o simplemente van a seguir haciendo más. Y bueno, estimados, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco por haberte quedado hasta el final del video. Sígueme en mi cuenta de TikTok, que le encuentras igual como alcercine. Nos andamos viendo muy pronto, estimado. Cuídate. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!